A un güey, a más o más Un tiempito Que güey duro Ya sé cuál es Ya sé cuál es A un güey, a un güey, a un güey A un güey, a un güey, a un güey, a un güey Cuéntame, vamos a soltar Año A un güey A un güey A un güey, a un güey A un güey, a un güey A un güey, a un güey Eres una autopenía convertida en realidad El amor siempre esperando que me ha venido Emancipando a ese amor superficial Tú siempre miras más allá de este equipo Sin prejuicios que lanzan a esta sociedad Contra aquellos que se ungan por un verdadero balco Se siente en el corazón como si fuese un ideal Más es parte de mi vida Eres bastante especiales Eres ese amor libre que describe las escrasas. Eres toda una esperanza, el partido de la vida. Una sociedad perfecta, no las moro y la utopía. Eres tú en quien yo creo, también mi filosofía. Eres la canción romántica y mi oído noche y día. Eres música clásica y toda una partitura. Eres el poema de amor que escribió Pablo Reguda. Eres la canción romántica y mi oído noche y día. Eres conmigo como tú, no existe otro. Y me desgracias a la vida como decía yo de mi Sosa. Pues revolución, arte, música y poesía. El marxismo-leninismo que está dentro de mi vida. No es capitalismo ni una propiedad privada. Todo es el comunismo y yo soy Tuche Guevara. Y yo soy Tuche Guevara. Y yo soy Tuche Guevara. Y yo soy Tuche Guevara.